Rafael Vela presentó formalmente el requerimiento de extradición activa y detención preventiva de Leanne Karp. Ello en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. Como se recuerda, la ex primera dama logró salir de Estados Unidos tras recuperar su pasaporte israelí después de que se concretara la extradición de Alejandro Toledo. La esposa del expresidente es solicitada por la justicia peruana para que cumpla la orden de extradición preventiva de 18 meses que se le dictó en 2017 por el caso Ecoteva, en el que también está involucrado su esposo.